El abuelito Juan siempre es presente cuando ya venimos, ¿verdad? Ah, sí. No me da, me da no sé qué señas cuando ya están para venir. ¿Para que sí? Me muevo. Siempre ha sido así el abuelito desde... Ya ves que sueño. ¿Hasta no sueña usted? Sí. Ay, el abuelito. Ahorita viene la voz, uy. Qué cabrón el teléfono a mí. ¿Oye? ¿Yo? ¿Sí? ¿Y uno no ha llamado? Bien, es que hay una llamada. Está recinando. ¡Ah, es su número! ¿Sí? Míreselo, pues. ¿Y qué después lo marqué? Bueno, vamos a intentar porque yo hay que ratos, ya tiene días que he estado recibiendo mensajes por cobrar cuando uno lo trata de llamar, pero no tiene saldo. Usted marcó ese número, mejor. Ay, Dios, ese es, pues. Este es, pues. Voy a guardar abuelito porque yo no lo sé. ¿Qué marcó, mejor? No sé, no tengo sal, mejor. ¿Qué pago? Ay, mi abuelito, míreme, ¿por qué no me dice soy el abuelito, Juan? Sí, sí, sí. Gracias, siempre. Ahí está, ahora sí ya lo guardé, ahora ya sé qué es usted. Ya, soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, tiene que cantarme usted porque si no, no va a saber yo quién es. Ajá, sí. Usted me llamó en este número, no sé, digo, no llamaba, ¿cómo no tengo que usarlo? Es que como yo me había quedado sin teléfono, perdí todos mis contactos y en el otro teléfono sí tenía guardado su nombre. Ajá, en este, ¿no? Ay, abuelito, muchas gracias, mamita. Ahí están sus víveres, mil, hay que les sirven y pues que les aproveche, ¿verdad, abuelito, Juan? Sí, muchas gracias, señora, y muchas gracias para las señoritas donadores, así que no le hay con qué pagar, pero Dios le va a pagar. Dios le va a bendecir. Sí, así, así es, muchas gracias por los dones que me dan. Muy bien, abuelito. Pues cada oración que haga, me hacía el Carlos Inés, la Verónica, y todos ponen mi oración. Y este señorita que me mandó la vez pasada, también va en la oración. Todos, 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 abuelito. Entonces, por ahí digo, mi oración llega a Dios. Ah, sí, siempre. Oro bastante, porque quien por mí, solo Dios. Solo Dios por nosotros, abuelito. Y por eso, yo hoy no salí para nada. Pero eso hay que portarse bien y pedirle mucho a Dios. Mire, y las bendiciones siguen llegando. Sí, sí. Que la gente se siga acordando de usted. Ajá. Bueno, abuelito, Juan. Sí, muchas gracias, pues, a ver que bastante, por sus pasos quedan conmigo. Doña Mari, podría venir un ratito, perdone. Está ocupada. Si no, la voy a cocinar. Ay, no, Dios santo. Va a venir, la voy a cocinar ahí. Vamos a dar almuerzo. Es que no podemos salir a grabar allá afuera por respeto al dueño de acá. Ah, la gallina negra. Sí, hombre. Va a haber casorio o no va a haber casorio. No, va a haber casorio. Si hay casorio, me quedo. Ay, Dios, no hay casorio, hombre. Bueno, doña Mari, pues, como le comentaba el abuelito Juan, ¿verdad? Nosotros, pues, venimos a dejarle estos víveres a él el día de hoy, gracias a Gilma Cruz Montoya. Ella, pues, mandó la cantidad de 500 quetzales y quiso dividirlo en dos, ¿verdad? Entre el abuelito Juan y Josecito. Al abuelito Juan, pues, ya le entregamos aquí su parte. 250, ¿verdad? Y quedan aquí en caja 250 para las inyecciones del nene. Ya que, pues, la última fue la que se le puso, fue de parte del canal, ¿verdad? Y hemos estado trabajando, gracias al canal, pues, las inyecciones ahorita del nene. Y, pues, con esta, le queremos comentar, ya mandamos a pedir más inyecciones. Entonces, tal vez hoy en la tarde, ¿verdad, Margarita? O mañana, más tardar, nos la van a traer. Y, pues, ya vamos a tener para seguir ahí con el control del nene, ¿verdad? Cada ocho para no perder, pues, ahí el ritmo, ¿verdad? Sí, pues. Y ya que, como le comentaba yo a los suscriptores, pues, el cambio ha sido, pues, bastante bueno y favorable, ¿verdad? Para José. Sí, gracias. Entonces, ya estamos, ¿qué? A un mes, prácticamente, ¿verdad? Sí, para noviembre. De irnos otra vez a chela. Eso es al once de noviembre, me estaba comentando el ayer. Exacto. Entonces, pues, hay que seguir, ¿verdad, doña Mari? Sí, gracias. Y mientras Dios nos ayude y, pues, las personas también de buen corazón se unan. Sí, hombre. Pues, nosotros muy agradecidos, ¿verdad, doña Mari? Y entonces, a lo más que nos den hoy o mañana, pues, las inyecciones, nosotros se las vamos a traer para que usted las mantenga ahí guardadas, ¿verdad? Sí, pues, ajá. Entonces, eso le queríamos comentar, que aquí, pues, también hay 250 para José que se van a usar en sus inyecciones. Sí, pues, ajá. ¿Verdad? Ya que, pues, usted ahí nos había comentado que don Ernesto se volvió a casa sin trabajo, Sí, don Ernesto, se quedó desde dos semanitos ahorita estar en la casa y que se quedó él sin trabajo. Entonces, yo le compré ese calcio que tenía que hacer y, acá, vale, y lo compran. Sí, él ahorita se lo está, se lo está tomando, ¿va? Sí, entonces, ya ahí la hora, ya el, pues, él me dijo, la sepa, Mel, me llamó, yo, y estaba yo lavando en el río. ¿Verdad que lo llevé? Yo siempre se lo dejé. Sí, para ver si la encontrábamos. Sí, entonces, cuando ella me dijo, usted ya sabe quién se lo está hablando, me dijo, y como, de verdad, a mí se me, lo desconocí yo la voz de ella, dije, ay, ¿y con quién hablo, pues, le digo yo? ¿Quién es usted? Sí, pues, ya, ya, voy a ser como el abuelito, le digo, no, soy yo, me dice, y, ah, entonces, reconocí la voz de yo, hasta, bueno, sé, yo, no tenga pena, y ya vamos con los inyecciones más, me dijo, va, está bueno, y como está el nene, me decía, pues, él por ahí está, lo que tienen ahorita, pues, ustedes saben, por el agüita, el, el, la gripe, lo que está pegando mucho, oye, todo caso, acá se está así, ah, bueno, me dijo, ay, que yo me alegro oír cuando él está bien, me decía, ahorita, anda en la escuelita, le dijo, va, ah, váyanme, si no llegan los compañeros, hoy, van a llegar mañana, me decía Eva, ah, vaya, le dijo, está bien, yo, ja, que les esperaba, y el abuelito, Juan, ¿cómo está? me dice, está bien, él ahí, está, se quedó sentadito, oye, cuando yo me vine al río, le dijo, va, ah, bueno, ahí está, ya no está saliendo, me dijo, no, hoy no, porque con él, está perdiendo su vista, pues, le dijo, va, entonces, por la vista que él ahorita, no, no puede salir de un lado, otro lado, a mí se voy a sentar ahí, así, aburro, se viene así, así, hasta cuando pasa las cinco, a las seis de la tarde, ya, hasta las siete de la noche, se vaya a dormir de hoy, le pasa su base de cafecito, ya tiene sus panitos ahí, come, ahí, se me duerme, va, va, está bien, me dijo, entonces, van a llegar, si no van a llegar, hoy, van a llegar mañana, entonces, bien, yo le dije, fija, que me llamó la señora Pamela, le dije, dice, que si no van a ir hoy, van a ir mañana, ah, bueno, bueno, está diciendo, y se puse a esconderlo, porque allá estaba sentada, le dije, ya van a venir, ellos, si no vienen hoy, van a venir mañana, le dije, ah, bueno, me di, ahí estamos, entonces, siempre, gracias, señor, que ustedes también, que se acuerdan de uno, y también, nuestro, nuestra donador, ya, en esto, que entró en ese, en ese, en esa ayuda, va, entonces, que Dios me lo vendía, va, yo, la verdad, yo no lo conozco, ni sabe de dónde son, va, pero yo sé que el señor, si ya lo sabe, de, de dónde es ella, va, entonces, yo, no, no se me quedó su nombre, lo están diciendo, para mí, se ve, ah, nuestro amigo, Gilma, que Dios me lo bendiga, yo sé que, así como el tiempo, oye, está algo durito, va, pero yo sé que, que Dios derrama las bendiciones sobre de ella, va, entonces, su familia, sus hijos, yo no sé si tienen familiares, que Dios me lo bendiga, todo lo que están haciendo, yo, como ha dicho siempre, no lo están haciendo por mí, que lo están haciendo a un niño, va, entonces, ese niño necesita que vivir más, para adelante, entonces, yo lo agradezco, va, por todo su, de todo lo que ella había mandado, pues, pues, que eso ya no sirve, ya, por los medicamentos, verdad, que Dios le derrame las bendiciones sobre de ella, de su familia, de, de todo eso, quizás que de mí, pues, no reciben ellos nada, va, pero de Dios vendrá todas las bendiciones, verdad, entonces, que Dios me lo bendiga, Dios nos da a mí, Gilma, verdad, que Dios, que Dios, que la proteja donde quiere, ella camina, camina, se va, entonces, por, por motivo que, tal vez se da cuenta ella, el, el niño, verdad, siempre, siempre lo hemos presentado, pues, ese niño, pues, hoy, gracias a Dios, porque por eso, esa medicina, pues, se ha encontrado, él, pues, bien, va, el doctor, cada, nos, nos felicita cada tiempo, verdad, entonces, ahorita, pues, que Dios me lo bendiga, con ese, a donación, yo, yo sé que el Señor sabe que lo que va a hacer, entonces, y eso es lo que yo estoy muy agradecida, y también que Dios me lo bendiga, Dios también, Gilma, verdad, entonces, yo, ya, el parte de, de mí, pues, que Dios me lo bendiga, yo, que recibe muchas bendiciones por parte del Señor, verdad, y por parte de este niño, que lo tenemos, ahí, verdad, ella, tal vez, ella lo ha visto, así por, así por el canal, va, entonces, que Dios me lo bendiga, también, por parte de él, pues, es el santo de él, que la acompaña a ella siempre, a donde quiere, que, que, de sus, de sus trabajos, va, de sus negocios, yo no sé, va, tiene trabajo, negocio, va, de donde ella ha sacado ese dinerito, pero que Dios me lo bendiga, y yo me voy a encontrar muy agradecida con, con, con ella, verdad, entonces, quizás que tenga responsable el casero, él, los dos ancianitos, que están en mi responsabilidad, y como yo, como yo les había contado, soy yo la única, está con, estoy con ellos, verdad, ya no tengo más, soy yo la única hija sobreviviente, estoy yo en medio de ellos, dos, va, entonces, ya no tengo más, ni hermanos, ni nada, que por mí, entonces, que solo Dios, sí, que me ayuda, y también ellos, verdad, entonces, se acuerdan siempre de él, verdad, entonces, gracias, yo estoy muy agradecido, también, por todo lo que lo vinieron a dejar, va, porque, ya de ahí, también, va, que yo lo arregle, yo le doy a él, va, y también, desde ahí, pues, uno, también puede sacar sus bocaditas a los niños, verdad, entonces, que Dios me lo bendiga, y que derrame muchas bendiciones en sus trabajos, en su negocio, y que el señor, me lo bendiga, verdad, nuestra amiga Gilmer, y que pase un buen día, y una buena tarde, y, adiós. De repente, nos hace favor de guardar esto, miren, porque, ahí hay carne molida, hay salchicha, y esto, y la ensaladita, ahí en la abuelita, si quiere comer, pues, con mayonesa, o con salida, pues, ya lo vieron, ajá, ya, 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 solo para preparar, y para que nos hagamos, por favor, y, pues, los vamos a meter ahí, por, pues, en la abuelita, ajá, no, vamos a ver, ya, ya, ya voy a comer el abuelito, ajá, no, vamos a ver, ya, ya, ya voy a comer el abuelito, a ver, el abuelito, les voy a dar, a ver, el abuelito, les voy a dar, pues, un gusto, pues, un gusto, mis galletas, y también, salsa, aquí también, hay más víveres, ajá, y un gusto, haber, pues, venido a verlos, a visitarlos, y, un gusto ver el abuelito, Juan, gracias, señor, gracias, 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 muchas gracias, señor, que Dios me lo bendiga, Dios, abuelito, bendiciones, y el besito, no le adquiere besito hoy,